Cuando yo viera, como te agradecería Que pusieras en mi tumba, tus botellas de mezcal Porque sé que de morir me de una cura Sabes bien que es culpa tuya, por no puderte olvidar Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar Alredo siento que me abrazas y me aprietas Cual si fueras cosas y gritas Te amo, te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar Alredo siento que me abrazas y me aprietas Cual si fueran cosas y gritas Te amo, te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Continuamos con más semillas para que sigan bailando ¡Échale, compita! ¡Ay, no más! Hay veces que el pato nada Hay veces que ni agua bebe Y no se agüite en mi compad Porque los tiempos te vienen Hay veces que tienes mucho Hay veces que nada tienes Bonito es tenerlo todo Vieja, dinero y amigo Pero si no tienes nada ¿Cómo vas a conseguirlo? Tanto tienes, tanto vales Dice un dicho conocido Y el mundo da muchas vueltas Hay que saber esperar Los golpes que dan la vida Hay que saber aguantar Aunque el barco se la dé Tú no te vayas a amar Ay, no más La pura verdad Recuerdo tiempos atrás Que todo era diferente Todos me trataba bien Como si fuera influyente Sería porque me apreciaban O sería por mis billetes La Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe Y el animal de Malverde Me cuidan por todos lados Porque la muerte no me permite Porque muchos envidiosos Que vivo no quieren verme Y el mundo da muchas vueltas Y hay que saber esperar Los golpes que dan la vida Hay que saber aguantar Y aunque el barco se la dé Tú no te vayas a ahogar Y el confusion Lo 아�rópico La Virgen de Guadalupe Que vaya a ahogar Porque los blancos T tráil Yo creo en la universidad Si te lleve